Cuando un niño está aprendiendo los números por primera vez, usted puede convertirlo en algo divertido aplaudiendo. Para hacer esto, usted puede aplaudir cada vez que dice un número. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Después, el niño puede contar y aplaudir junto con usted. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Conforme el niño aprende, usted puede intentar elevar el conteo para introducir nuevos números como uno, dos, tres, cuatro. Repetir los números en orden es el primer paso para aprender a contar. Gracias. 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 Gracias.